Yo quiero hablar sobre una pelea que me llamó la atención sobre ese evento aquí en Miami, aquí el evento de Miami, aquí Rivalta Boxing, yo estuve ahí cubriendo esa pelea, me impresionó el efecto del knockout que produjo ese boxeador, y para mí fue uno de los knockouts más impresionantes del año. Pero yo no voy a hablar del knockout, ya yo hice un video bien explicativo, bien con ilustraciones, el video se ve todo, estuvo en malas condiciones el dominicano, pero señores, hay un dicho por ahí, hay un dicho por ahí que dice, algunos mexicanos dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Lo he visto que han criticado por el problema de Canelo, pero yo soy cubano, yo soy cubano, y los cubanos no se quedan atrás, no se quedan atrás. Este muchacho, este muchacho, se llama Néstor, con el alias El Toro Santana, llegó de Cuba, como han llegado todos los cubanos, atravesando el fronteo de esas situaciones, era boxeador en Cuba, un muchacho que mide 6'5", 6'6", grueso, fornido, llegó como con 300 libras, bajó unos 20, 30 libras aquí, un mastodonte, un mastodonte, ayer hace su primera pelea profesional aquí en Miami. Lo normal que un boxeador, por muy buen prearranque que tenga, esté un poco nervioso, porque es su primera pelea en los Estados Unidos. Entonces, el rival que enfrentó tenía una victoria, una victoria, un dominicano desconocido, pero él no tiene ninguna pelea, él es un debutante, y ha propinado un knockout, espeluznante, fenomenal. Nos puso a todos preocupados, porque el dominicano cayó, cayó, y estuvimos 10 minutos casi esperando a que volviera en sí. ¿Qué pasa? Yo soy una persona que no me gusta entrar en las redes, de Facebook, en las redes sociales, ¿no? Estuve mirando algunos comentarios, después que el muchacho propina ese knockout, ese tremendo knockout, en lugar de motivarlo, estimularlo, los mismos cubanos, los mismos cubanos, no, no, que si lanza los golpes sin técnica, no, que ese muchacho no le puede ganar a Andy Ruiz ni a John Tyweiler. O sea, que ya sin querer lo están poniendo en la clasificación, un muchacho que viene de Cuba con una pelea que acaba de hacer, que llegó, que llegó tal vez con la idea de acabar con el rival, una pelea que no hubo pelea, que uno sabe si tiene técnica o no, porque no hubo pelea, la pelea duró un minuto, menos un minuto y pico. No, que Andy Ruiz no noquea, que Wilder no noquea. Señores, qué manera de destruir. Es como decía José Martí para los cubanos, el sol tiene luz y tiene mancha. Los jugadores miran la luz, vamos a mirar la luz, lo que vimos ayer es que tiene tremenda pegada. La técnica puede mejorarla, no se sabe. La técnica puede mejorarla, la asimilación no se sabe. Solo demostró una cosa, que tiene una patada de mula en la mano. Eso fue lo que mostró. Pero las críticas destructivas de los mismos cubanos, recuerdo cuando Rigondeado, Guillermo Rigondeado, antes de su pelea contra Basil Lomachenko, era un dios, el mejor, el mejor del mundo. Independientemente de que Rigondeado sea criticable por lo que ocurrió o no, antes de su pelea con Lomachenko, el mejor del mundo. Es un dios, es el dios del boxeo. Rigo, después que ocurrió lo que ocurrió, lo querían linchar. Linchar, hasta con faltas de respetos incluidas. Eso es negativo. Los fanáticos casuales, que no conocen mucho de boxeo, sobre todo, diciendo que este muchacho lanza los golpes. Yo hasta me reí, porque a veces provocan risa, provocan gracia, ¿no? Que parece que está empinando papalote. Que si parece que está cazando mosca. Señores, muchacho que ha protagonizado, independientemente como haya lanzado el golpe, uno de los knockouts más impresionantes. De los últimos tiempos, porque fue un knockout impresionante. Sea con el rival que sea, me estoy refiriendo al efecto. No si es bueno, si tiene técnicas, si le pusieron a un bulto. Es un boxeador. Me estoy refiriendo al efecto. El efecto fue uno de los knockouts más impresionantes que se vieron en los últimos tiempos. Y pueden ver el video que lo tengo por ahí. Lo tengo por ahí. Pero lamentablemente los mismos cubanos, a los boxeadores esto, en lugar de motivarlos, en lugar de motivarlos, ganando, propinando un knockout, lo están criticando. Están usando burlas. La mayoría de esos críticos son fanáticos casuales que no conocen de boxeo. Por supuesto, pero deben medirse en ese sentido. Ese es mi consejo. Es increíble, increíble que después de haber propinado el knockout, esa burla, que si no le ganan de ruido, que si no le ganan. Cosas absurdas, señores. Cosas absurdas. Que si, señores. Señores. Deontay Wilder. Deontay Wilder. Las primeras peleas de Deontay Wilder. Si ese era el problema que tenía yo con mis seguidores. Porque yo siempre he dicho que un pegador como Deontay Wilder, un pegador tiene la mitad de la pelea ganada. Y yo daba como favorito a Deontay Wilder en muchas peleas. Estoy hablando hace años. Y me criticaban que si Wilder no tenía defensa. Que si Wilder no sabía boxear. Y ahora lo tiene. Primer clasificado. Campeón mundial. 10 defensas exitosas. Sin técnicas. Sin técnicas. Como hace. Como hizo este muchacho en las primeras peleas. Y claro, ya él ha ido adoptando su mejor técnica. Pero las primeras peleas de Deontay Wilder. Fueron noqueando un joven. Igual usando los zarpazos esos. Así mismo. Con esos zarpazos. Obtuvo varias victorias. Y así me decían algunos seguidores. Que parece que está empinando papalotes. Que no sabe tirar el golpe. Y hoy en día. Ahora sí. Lo tienen como favorito en todas las peleas. Bien. Así que. Deontay Wilder. No estoy comparando a nadie. Por favor. Porque ahora viene. No me compare a este muchacho. Que no sabe boxear. Con Dios de Guay. Asimismo me decían de Guay. No sabe boxear. Y yo. Mi comentario era. La técnica se va a tomar. Pero la pegada es una herramienta. Tan grande en el boxeo. Que puede. Que puede contrarrestar otras deficiencias. Y eso fue lo que mostró el muchacho este. Néstor el Toro Santana. Que en lugar de ser criticado. Después de haber logrado esta victoria. Lo que tienen es que motivarlo. Pero señores por favor. Los propios cubanos. Están. Cubanos que no saben. No conocen. De este deporte. Que es tan difícil. Pero esta era la nota. Que yo quería destacar. Como después de propinando este nocao. Buscándole los defectos. Las manchas al sol. Al muchacho para criticarlo. Y asimismo. El caso ese. Deontay Wilder. Hace unos cuantos atrás. Empezó así. Lanzando los alpasos. Esos antitécnicos. Y fue destruyendo rivales. Y no quiero decir que esto va a pasar. Pero por lo menos nos demostró que tiene una gran pegada. Lo demás hay que ver. Pero vamos a cooperar. Vamos a ayudar. Y no vamos a ser tan críticos destructivos. Bien. Es lo único que les puedo decir señores.